No importa dónde ocurrió, no importa cuándo ocurrió, ni siquiera importa cómo ocurrió, lo único que importa es qué ocurrió. ¡Hola! ¿Quién es usted? Farquín Network presenta a Bobrón, Burbuja y Bellota en The Powerful Girls, la película Las chicas superpoderosas. Tres superheroínas salvando al mundo antes de la hora de acostarse. ¡Se atreven a desafiarme! ¡Suscríbete al canal!